Maldormidas es presentado por Cereales Maizoritos Gina, que tu amor propio sea la mejor medicina Blue English ¡Qué emoción! ¡Cállate! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Que es nuestro primer episodio en vivo Y son ustedes los que están aquí Ya que voy a tomar ron Sí, tendríamos que haber pedido alcohol Debería ser ron Una gente que escucha el podcast No como a mi hermana ni se ve el vino, ¿verdad? ¿Están acá? ¡Apa, apa! No, 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 no Hoy es un episodio muy especial Me voy a acomodar, chicos, porque esto... Vamos, arranca ¡Hola! Esto tenemos que acordarnos que estamos grabando Porque si no nos vamos a distraer Sí, está la cámara, está la gente de YouTube Que bueno, la gente... Ya empecé como una tía ¿Qué dice la gente de YouTube? A ver si nos pasan los mensajes A ver, de los oyentes Bueno, bienvenidos y bienvenidas A nuestro primer episodio en vivo Esto es Maldormidas Me gusta que... ¿Cómo se emperifollaron las de primera fila? Déjame decirte que aquí hay una gente muy bien vestida Muy venezolano, es esto Vos mirá lo que es esto Hay que recordar que estamos en Caracas Que Clara es argentina Que ella vive en Miami Me encanta ponerlo todo en contexto Me parece muy bien Pero ella llega a Venezuela Y ella ya empieza a venezolanizarse de una forma A ver si la cámara me toma Esta caraja fue ayer a una tasca Mirá Y bailó La rumbera, loco No sabés, me la pongo Me la puse en la pera El tercer día que me la pongo en la pera ¿Cómo que en la pera? Y bueno, rumbié como mucho Y en argentino Es que me la di fuerte ¿La pera es eso? Ayer arrancamos con birra Pasamos a pisco sour Después volvimos a birra Y en el remate de la noche Que fue a las 5 de la mañana Cuando ya uno decía Bueno, ya es hora, ¿no? Vamos redondeando la idea Yo dije, si vamos un boliche Ya sé que acá no se dice boliche Muchacho, boliche significa No es un bowling bailable Que ya nos pasó Es una discoteca Bueno, una discoteca Una gente, dale, te toca a ti Lanzar la pelota y baila No es eso Es una discoteca Bueno, una disco Una disco Y yo dije, vamos a la disco Y ahí remate con dos cuba libre ¿Dos? Dos Pero llevabas como 7 tragos Bueno, venía Pero venía nivelando Porque cuando uno está mayor Que acá me distrae mucho La pechera de ella La gente La pechera es el escote Sí, sí La pechuga La pechuga Voy a traducir todo ahí Lo peor es que yo en los episodios Que no son de mí No traduzco nada Y de aquí siento Que tengo la necesidad Porque le vi la cara a ella La pechera Yo en YouTube no veo caras Yo estoy viendo caras ¿Entiendes? Pechera ¿Y qué? No, 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 esto Nada La carnaza La pechuga Bueno Lo cierto es que entramos A bailotear Y yo igual venía como nivelando Porque cuando uno está mayor Que este era el tema Quería decir Uno sabe ¿Cuándo sabes que sos doña? Cuando te tomás dos birras Y decís Y ahora el vasito de agua O la amiga te dice Y el vasito de agua Ahora amiga ¿Entendés? El doñómetro que dice Claro Que eres una doña Si haces eso Y entonces yo ¿Qué hice? Metí perro caliente Entre una estación y la otra ¿Un perro? Sí, pero fue un perro caliente Rarísimo Rarísimo Ya, como es un perro caliente Rarísimo O sea Es rarísimo La salchicha Primero que acá es un tema Que yo ya hablé Ustedes le ponen demasiada cosa Y la salchicha queda Como hundida Bueno Hundida perdida Así es que es un perro serio Pues ¿Pero uno por qué come El perro caliente? Por la salchicha No quiero que hagamos El chiste del lugar común Pero uno va a comer La salchicha No vas a comer Toda esa montaña De cosas que tiene arriba Claro La montaña Ahí está todo Claro En la montaña Es más Tú me lo hacen La salchicha Y no me doy cuenta No importa Bueno Lo cierto es que La salchicha Era muy chiquita Y muy finita Y esto Podemos arrancar A hacer Acá veo un hombre directo Impómodo No bueno Tampoco No Tampoco Quiero una salchicha Me fui No no Bueno bueno Claro una casa Que se llamaba Macondo ¿Ustedes saben esto? Hay gente que no Acá no Hay gente que no No pero estas chicas Estas chicas son más jovencitas Esta gente no leyó nunca Esta gente no leyó Esta gente no lee Macondo Viste la señora mayor No si saben que es Macondo De cien años de soledad Sí claro Lo que no saben Es que es Macondo La casa de Leotero La que no O sea Pero Macondo La ciudad sí Ahora parece Que la casa ya no está Pero que por ahí Pasaron poetas Y escritores importantes Claro Porque era la casa De mi abuelo Miguel Otero Silva Y ahí pasaban Bueno Se quedaba a dormir Neruda Cuando venía a Venezuela La gente Ay coño Neruda Mira la litera No está disponible hoy Pero si quieres Acuéntate ahí en el sofá O sea Así Cortázar Julio Miguel Ángel Asturias O sea Una gente En mi casa No el tío Alberto Viste Gente Gente que no No hizo nada más importante Que arreglarte Viene un bombillo Claro Ni un libro Nada Nada Cosa muy sencillita Bueno pero está bien Está bien Y otro tema Que digo Porque esto fue charla backstage Esto estamos Todo lo que pasa Cuando ustedes no ven Lo que hablamos Y hoy lo vamos a compartir La señora Ale Otero Tiene un tatuaje Que no eligió Y que fue sorpresa Así arrancamos El episodio De hoy Ana Isabel Que está ahí Tú puedes creer ¿Dónde está? Contexto Contexto Despedida de soltera Yo me iba a casar Con Jorge Ok You know Jorge I know Jorge Este Y me dice Mi hermana Marité Que vive en España Vino para Caracas Para la boda Y Ana y Marité Hicieron una despedida Soltera Que tenía un poco De todo ¿Qué quiere decir eso? A detallar A detallar Era como De verdad Fue como La ruta del sabor Fue O sea Llegamos primero Ay no Bueno la primera parada Es una sorpresita Súper cool Y tal Llegamos Y llego Y veo unos tatuadores Y yo Y que Ustedes están claras Que yo no tengo Ningún tatuaje ¿Verdad? Entonces Y Marité Marité como Con siete tatuajes Encima Y que sí A que esperas Uno más Y Anisal No tenía Ningún tatuaje Tampoco Pero claro Ellas pasaron meses Planificando esto Y Anisal Se mentalizó Que se iba a hacer Un tatuaje Yo no tuve tiempo De mentalizarme Claro Yo llegué ¿Qué? Tatuaje sorpresa Ay que lindo Me caso Me caso Y me tatúan Y aparte como que En la despedida de solteras Uno quiere ser como simpática ¿No? Como que uno quiere tener onda Como te organizaron todo Y yo me hubiese Yo creo que me hubiese Hurtivado Y hubiese dicho no 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 Yo no tengo ningún tatuaje Tampoco Era porque me iba a casar Y te pones a ver Coño el tatuaje Si es para siempre ¿Entiendes? Ya Coño yo Coño yo Ya yo me divorcié Ahorita me volví a casar ¿Cómo me divorcio yo De un tatuaje? O sea Esa era mi angustia Entonces bueno Y el dibujito ¿Qué onda? Porque viste que hay dibujitos Como decís No pero no era un dibujito Era una Era un escrito Que decía Macondo Porque fue la casa Donde crecimos Mis hermanas y yo Muchos recuerdos De bueno Esto Los recuerdos Le gustó a ella Le gustó a ella Te lo aprueba ¿Verdad? Cuando me dieron Toda esa explicación Yo empecé Le empecé a bajarle Que ah bueno Tiene sentido Ok Este ah pero ¿De qué tamaño Es el tatuaje? No Ale Te lo juro Es súper chiquito Está como acá En un sector sexy Yo ya lo vi Sí Pero yo sí aprendí Algo con los tatuajes Y esto es una recomendación ¿No? Si quieren hacerse un tatuaje Ella se ríe de todo Primero Vos podés decir Lo que vos quieras Sabés que acá tenemos En primer fila Tengo una chica que O sea podemos decir Lo que queramos Háganse un tatuaje Primero Como un tatú Y vean Si les gusta o no Por ejemplo Yo ahorita tengo tatuada Peppa Pig Antes de salir Paulina Paulina toda manipuladora Y que mami Me acaban de Sabes acuérdate Que tengo un yeso Te puedo hacer Una Un tatuaje Y yo Claro Paulina Lo que tú digas De que es el tatuaje De Peppa Pig Yo coño Me enseñó todo Y yo elegí la Peppa Pig Rockera Que tiene como unos lentes Muy bien Una señora Bueno ves Yo ya sé Que yo no me haría Un tatuaje de Peppa Pig Eso ya sabemos Lo descartamos Descartado Yo Ninguno No tienes ¿verdad? No Nada ¿Y te harías uno? Mi piel No No Ya decidido Decidido porque yo siento Que es algo Escuchame Yo cambio todo el tiempo Un tatuaje Dentro de 5 años ¿Qué hago? No pero lo bonito Yo pensaba igual Viste que hay gente Que se tatúa el nombre Del novio De la novia ¿Quién hace eso? Jamás No Esa es la primera regla De los tatuajes No tatuarse el nombre De novio Después tenés que andar Tapando ahí Haciendo un dibujito No 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 Y te termina un dibujo horroroso Porque eso nunca termina bien No Y aparte el novio Se llama Stanislao Ponele todo Y anda para eso Uno con un sharpie negro Te queda un código de barra No es una más Largo Termina como una marca De un vodka Exacto No no Yo creo que Lo fino de esto Es que eran todas Mis hermanas y yo Y entonces Era que iba a ser Como algo ¿Sabes? Algo con un significado No Ay bueno me voy a tatuar Un ¿Sabes? La gente que se tatúa Cualquier baile Que es la mayoría ¿Verdad? Sí La mayoría O no Viste como otros lenguajes Yo siempre siento Que los japoneses Y los chinos Se nos cagan de la risa Porque viste Que hay gente que se tatúa Y dice Acá dice amor Acá dice libertad Y yo siento que hay chinos Que miran el tatuaje Le puso pelotuda Y no lo sabe ¿Viste? Ajá 100% Eso pasó Incomprobable boluda No O el mantra Mantra en chino ¿Viste? Dice la libertad Me acompaña en la vida No otra cosa Oigan pero eso es un buen Un potencial trabajo ¿Sabes qué? Un chino Que atienda un tatuador Claro Un traductor simultáneo Sí Que esté ahí Mira que dice aquí Entonces me lo hago Aprobado Listo Y esa despedida de soltera ¿Siguió? ¿Siguió con vainas? Ah sí claro Contame Contame Yo no tuve despedida de soltera Que locura Eso terminó Había Ana Isabel Tenía un novio Me encanta Ana Ana Isabel Pero ella lo sabe Lo que pasa es que En verdad no ha visto Ni un episodio De maldormir Si Ana Si Ana lo hubiese visto No estaría hoy acá Ajá No ella tenía un novio Que era Cuando eres O sea Cuando andas en moto Así todo No eres motorizado Sino que eres mototero Motero Te lo juro que el término Es distinto O sea Los motorizados Son los que Hacen como que mandados No sé Un delivery Un motero Es un carajo Arrechísimo Que va que sí Con una chaqueta de cuero Y se va pa' Mérida ¿Sabes? Un peo Un grupo Que van todos en grupo Bueno Ana Isabel Hice un poco de viajes Con ellos y todo Era sus amigos moteros Tenía un grupo De amigos moteros Igual me mata motero 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 O sea A mí me gusta más motorizado Que motero Si tengo que elegir Pero está todo bien Y vos Y Ana vos Que en ese momento Digo Ya que te tengo en vivo Te vestías de novia De motero O sea Tenías tu chaquetita De cuero Total Ahí pantalón Antes de ese Tuve un novio Que hacía kite ¿Cómo te gustan Los rubros Mami? Por los rubros No El del kite El motero Como que vos necesitabas Como Sos como la Barbie Sos la Barbie motera Sos la Barbie Dependiendo del qué Coño Un deporte Una vaina Y entonces Este Bueno Nos llevaron Nos fueron a buscar No me acuerdo a dónde Los moteros Pero te estoy hablando Una banda de moteros Para, 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 para Y había alguno que estaba bueno Porque a mí me llegan Despedida de soltera Y caen unos todos A mí un stripper Mentira Y se baja uno Y había un stripper Tipo No hubo stripper Pero hubo carioca también Y después hubo Yo estuve en un lugar Ayer Ahí Ajá Donde estuviste ayer La tazca de La tazca de Juancho ¿Fue esa? No La barra de Chacau La barra de Chacau ¿No fuimos a la tazca? No fue esa ¿Me inventaste? No, yo juraba que era esa Ah, bueno No soy experta en tazca Ahí me tomé los pijos yo ayer Y dije ahí Ahí fue mi despedida Bueno, pero por ahí Es cerquita Por ahí Es por ahí Porque es en Chacau Terminaste Terminaste disfrazando Cantando Las chicas del Cannes Que es una canción emblemática De mis hermanas Menos mal que el tatuaje No decía las chicas del Cannes De verdad ¿Qué canción? Porque eso ha podido pasar ¿Qué canción es? Porque yo no conozco La de Juana Juana la cubana Juana la cubana Es la misma cantante Pero Sí, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo es? Para la gente Que no La que sale con la charla Las chicas Del Cannes Somos las Las chicas del Cannes No me voy a bailar Este es de la cubana No sabía que la sabía Ayer Tengo una re historia Para contarte Cuando caí Al boliche Discoteca Lo que quieras Al boliche Sonó Servando Y Florentino Ese es el Ay, te tengo un cuento ¿Qué? De Servando y Florentino ¿Pero para cuál fue la canción André que bailamos ayer? Te tengo presente ¿Cómo era? De sol a sol De sol Ajá Estás en mi mente Estás en mi mente Y en mi corazón Y yo grabando el público Armando de agua Yo era esa loca Yo era esa loca Ustedes también Porque No sé, chicos Acaban de hacer un canto en vivo Muy raro Para que vean que si hay público Mira el cuento que te tengo Cuéntamelo todo Este El otro día Fui a una de estas rumbas Que hacen ahorita De salsa Que las organiza Bajo el árbol Son unas rumbas clandestinas O sea, medio clandestinas Porque te mandan Unos días antes La dirección Son hermosas A tal hora A tal hora Pero no sabes Mira, la broma es aquí Yo no sé dónde Y entonces la última Fue en una casa Que Pregúntame Es una casa gigantesca En medio de San Bernardino Que además tenía años Sin ir a San Bernardino De repente Llega una Como una Una vaina Loca Gente bailando O sea, pero es un ambiente A ti te va a encantar eso No, pero si yo estoy Prendida a fuego hace tres días ¿No entendés? Mira la voz de Juan Carlos Que tengo Tú ahí la pierdes Tú ahí te vuelves Clararrón En dos minutos Pero vos ¿Querés que te diga? Ayer arrancamos en un restaurante Que no voy a tirar cuña Pero un restaurante Que tipo típico Restaurante Cifrinongo Que se come Estaba rico igual, ¿eh? Bueno, unas berenjenitas fritas Que son de tomate Con Fitter's Nation Pero Pero como una música Tipo Ambiente que tipo Me voy durmiendo Y yo vengo muy mal dormida Muy mal dormida Estos tres días Yo creo que tengo promedio De cuatro Tres horas y media Cuatro Y además Dejando Bueno, mucho arte ¿No? También Además haciendo shows Bueno, en fin Que ayer de ahí Yo le dije a André Le dije Mira, esto me lo activás Porque yo estoy muy mal dormida Y hay que levantar rápido De ahí Nos fuimos a un bar Se llama La Guacamaya La Guacamaya Y el tipo me vio entrar Le dije Yo siempre entro Como si fuera del lugar Tipo Eh Todo el mundo de qué Yo vengo como pasada de rosca Yo me doy cuenta Sí, yo sé Ella empieza a Caracas Y ella es clara todo O sea, ella es Y entonces entro tipo Y me escucha el acento Y me empezó a poner todo Roca argentino La perdí Pito Cerati Me muero Soda No, no, no Loca, loca Tipo Entre caníbales Así Y había como una pantalla La gente nada Charlando Tomando algo Y yo estaba Entre caníbales 9 de la noche ¿Entendés? Y la gente tranquilita Tranquilita Pero me miraba Como Obvio Vino una de una despedida de soltera Como Entraron todas Que venían como de recorrido Y de ahí Entramos la birra La birra La birra A la tasca En la tasca Pisco Otro registro De comida Me comí un pulpo O sea Eso fue antes Después del perro caliente Con todo Coño Porque yo no te recomendaría Aquí entreno Comerte un pulpo Después del perro caliente Y en la tasca Como venimos grabando Cosas de contenido Entrábamos con una luz Y había una pareja Que miraba Y después la tipa dice ¿Y ustedes qué se dedican? No, Andrés El comediante Estaba dieguísimo también Y dice Sí Le dice el novio Imaginate si se dedican a eso Nadie entra a un restaurante Con una lámpara Entonces entrábamos Con una lámpara ¿Viste? Con el micrófono Y toda la historia Y ahí ya prendida fuego Yo ya como que ya me prendí fuego ¿Y había karaoke o no? No Y caí mal karaoke ¿Qué fue? ¿Dónde? ¿Cómo se llama el lugar ese? Ah, había La excelente Entramos a la excelente ¿Se llama? Ana Isabel sabe todo eso El chino ¿Qué chino? ¿Eso volvió? Cállate Los chinos de ¿Qué chino? Yo no había ningún chino, chicos Yo sabía chino No lo vi ¿Los chinos alemanes? No, no son los chinos alemanes No me mata esto Son chinos chinos Chicos, esta charla La podemos seguir en otro momento Porque no conozco al chino Al alemán No conozco a nadie Porque esto me pasa mucho Cuando estoy acá en Caracas Que no conozco a nadie Y empiezan Che, está al lado Que conoces a tal Que el hermano de tal cual Y yo no sé a nadie No conozco Vamos a conocer Y escúchame Entró al karaoke ¿Qué hace la del karaoke? Generalmente la gente normal Esperás a que termine El grupo que está cantando Y ponés tu tema Yo entré La canción me gustó Me metí en el escenario Con la gente Abrazada con la gente Abrazada, boluda ¿Sabes qué me arrecha De los cariocos? Que uno esté cantando Y llega ¿Qué ni qué? Sí Y el de No, no, no Y un y qué Pero No se escucha mi voz No Porque además Uno juro que una canta Re chis No, como el culo Se escuchaba Claro, siempre se escuchaba Y aparte yo Hacía como Trataba de hacer la de Como la de Na, na, na Na, na, na Y ahí bailé Y después Cuando uno decía Perro caliente Y fue como Bueno, vamos redondeando La idea Y no, yo dije Y terminamos la discoteca Chicos Clavamos Nos encontramos Ocho menos cuarto de la noche Yo me dormí Seis y media de la mañana Yo Cuando vengo acá Es como que Armo una boda Sí Pero todos los días O sea, yo no me he metido Ni una rumba La última vez que viniste Sí Y capaz hoy también ¡Ah! ¡Eh, loco! Bueno, se me cayó el aro Vamos a empezar con los temas No, mi cuento Ya va Ah, mi cuento Che, perdí el aro La verdad que yo no tengo aros No, boluda ¿Se te parió la verdad? Che, alguien Producción Maquillaje Te fijás arriba Amiga Que tiene Debo tener algún otro arito Con el coso Porque se me cayó Incómodo No, esto es en vivo ¿Está ahí? ¿A dónde? ¡Ahí, mira! ¡Ay, lo encontramos! ¡Ay, aplauso! Ah, pero eso El tornillo Me gusta que generamos Como que hay algo importante A todo el mundo le chupó un huevo Que a mí se me cayó el aro Pero la vista de esta pana Es arrechísima ¿Qué pasó? Que ella lo vio desde ahí Bien Ay, ay Y yo cosa más grande Ay, re ordinaria Ordinaria Estoy ordinaria Estoy pasada de rosca Dale Mira, este es un programa Súper maduro Y por eso les voy a contar Que ¡Ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es chinoto? Prueba ahí Prueba ahí Un refresco Ok Ah ¿Pero che, hay ron? Una birra, por lo menos Todos se tomaron su birra ya Hay ron Yo quiero un cuba libre Mírala a ella, Clara Ron Se viene Clara Ron Ah, mira ¿Qué es esto? ¿Entre grados? Dale Me re preguntás cosas al final Dale Cazar, matar y beber No hay que beber Cazar, matar y coger Este Ahorita te pregunto una Pero ya va ¿Puedo terminar mi cuento? Uy, se arrechó Está bien Se puso arrecha El cuento es Ya se me olvidó No No, no Ajá Que estamos en esta rumba, ¿no? En la vaina de la salsa Y Guille, un amigo de nosotros Está hablando con Sandino El hermano de Servandi Florentino Ok Entonces Yo sé que X para ti Pero para mí no, ¿sabes? Entonces Entonces Como que Sandino nos ve Nos saluda Además con un cariño Porque hablamos que sí por Instagram Somos amigos de Instagram Total Gente que se conoce Y entonces Guille Había invitado a Sandino A su programa de radio Hace poco Y tocó un tema Que aparentemente Según Guille O sea, no sabes lo bueno que es No, de hecho es buenísimo Nos los enseñó Este va a ser el próximo hit Que no sé qué Guille Ahorita está que sí Es fan de Sandino Pero a la mil Y nos dice ¿Por qué no? Este fin de semana nos reunimos Un asado Es argentino, Guille Ah, bien Nos reunimos para un asado Unos matecitos Y entonces Fue como que Sandino Dale, buenísimo Y todos Y que dale, sí Al día siguiente Guille nos escribió Bueno, mañana vamos a tu casa No, con Sandino Ya Sandino me confirmó Y yo y que bueno Dale, Sandino Almuerzo Con Sandino Su esposa La hija En mi casa Mirni O sea que vos sentís Como que ya entraste a la familia Claro Y vos Obviamente O sea, me contó Intimidades de su familia Que no voy a contar Porque es mi mejor amigo Este Pero nivel Yo estuve todo A la muerte Y que yo no voy a grabar Ninguna historia ahorita Porque No da Pero no podemos No hay registro Igual te quiero decir Que es muy fuerte ver Como todavía sos Una fan enamorada Claro Pero es que ellas me entienden ¿Verdad? Claro Pero ellas entienden Ella no tanto No Y Ana Isabel menos Mi hermana Nunca entendió Te está mirando como diciendo No entiendo Y ella tampoco ¿Entendés el nivel de fanatismo? Pero Fafa sí me entiende Tampoco ¿Sí? Fafa estaba En el almuerzo con Sandino Fafa estaba ahí Mira, está Fafa acá presente Tenemos un montón de gente Bueno, lo primero que queremos preguntar es ¿Se escucha bien? Sí ¿La están pasando lindo? Sí ¿Se van a tomar una birrita Un algo Una vaina Una cosa? ¡Eh! Ok Yo me voy a tomar El Cuba Libre Y vos también Ok, claro Sí Ya yo no estoy amamantando Primero Una gente que nos apoyó Desde el episodio 1 De Maldormidas Ya saben quiénes son Maizoritos Loco ¡Aplausos! Maizoritos Tienen demasiadas presentaciones Las azucaradas Los pop crunch Aquí tenemos Avena aros Y los frutiaros Que son los que se va a llevar Clara En esta loncherita Así que viene listo Para los hijos Y ellos van a llegar En el colegio en Miami Y van a decir ¿Sabes frutiaros? Sí Con maizoritos Gracias a Arroba Cereales Maizoritos Que ha sido nuestro primer Sponsor Y sigue siéndolo Apoyando este proyecto De Maldormidas Que nos tiene mega felices Así que muchas Muchas gracias Son deliciosos Arroba Cereales Maizoritos Los amamos Y Nuevos patrocinantes ¡Uh! Le agradecemos a Gina Gina Son suplementos Absolutamente Naturales Que te van a ayudar A vos mal dormida Maldurmiente Que estás bajo de energía Que no te olvidas las cosas Viste que uno ya está en una edad Que tiene alguna mental Ya nos estamos tomando este Que además te ayuda eso Como Esta es la del día Y esta es la de la noche Entonces la del día Te mantiene activo Te ayuda con la memoria Te ayuda con el sistema inmune De verdad De verdad A mí me ha ayudado un montón Jorge Le dije Tómate esto Porque Jorge Tiene más problemas Con el sueño Se desvela Entonces claro Tiene cosas como Un poquito de melatonina Canamela Flower You know Que tipa que sabe hablar inglés Y hay otro Que hay un tercero Que es el del deseo sexual Que eso lo vamos a tener prontito No me llegó todavía Por eso se nota Eso lo vamos a tener Pero lo que sea Pero cuando me lleguen Lo que si nos llegó Es un cupón de descuento Para ustedes 15% de descuento Si usan el código Maldormidas Al momento de su Arroba Gina Health System Oh my god Y le queremos agradecer A la gente de Blue English Con B corta B bajita B No sé cómo se dice Ustedes lo dicen distinto B chiquita B chiquita B pequeña Blue English La vida en tal Si verdad O si no se unió Bueno Blue English Que la verdad lograron En pandemia Seguir enseñando a la gente Hablar inglés Pero se mantuvo Esa movida Y ahora vos podés estudiar inglés Desde cualquier parte del mundo Como sencillito Y sencillito Así en un Zoom O en un Google Meets Te conectás Tenés tu profe Que te sigue de cerca Todo el tiempo Porque son personalizadas Las clases Y además se adaptan A tus necesidades Tienen varios módulos Y fueron dos socias venezolanas Que se unieron en Argentina Y crearon Así como nosotros Así que Las mandamos a muerte Y te chequean tu nivel Tienen sus certificaciones Para que vos puedas decir Bueno llegué a este nivel Tienen una certificación Con una universidad importante En Argentina Y además tienen su grupo De Telegram A donde después Te van pasando data Durante la semana Por si quieres practicar Como nosotras Que vamos a tener pronto También nuestro grupito De Whatsapp Y de Telegram Eso se viene Así que muchas gracias Ahora voy a decir Todo esto en inglés Bueno Blue English Es como El arroba es Blue Con B Chiquita Piso Piso es guión bajo Sí Está bien ¿verdad? Blue Guión bajo English Muchísimas gracias Aplauso, medalla y beso Bien Bueno ahora sí Vamos a pasar a los temas A ver acá pasa producción Ajá Los temas Los temas que eligió la gente No, sin pitillo No, sin pitillo No, porque sueña el océano Los peces Esto es tuyo Vamos a brindar Yo tengo más vaso boluda Mirá lo que es esto ¿Qué es esto? Pero no sé Ah, ¿por qué te trajeron esto? Ok Ok ¿Brindamos? Vamos a brindar Coño, pero Hay pocas birras aquí Pero Se la tomaron hace años ¿Verdad? Bueno, pero Sí Vamos a brindar ¿Por qué brindamos? Bueno Vinny Porque ya tenemos seis meses Con nuestro podcast ¿Qué es eso? Se en ese maldormida Gracias a los maldurmientes del mundo Que nos ven del otro lado Casi prendió fuego todo Bueno Escuchame Vamos a empezar con el primer tema Ajá, primer tema Que escribieron ustedes Los vamos a sacar al azar Como para ver de qué quieren que hablemos O sea, esto no es que no teníamos temas No Para nada Para nada Para nada Lo que queremos es fomentar el intercambio Y un poco la interacción con el público Generando contenido Ah, y las amigas inmigrantes Pero vos no tenés amigas inmigrantes No, porque se fueron todas Claro No, pero vos no sos inmigrante acá Ah, bueno, no Pero tengo amigas Es verdad Tú, esa es más tú para ti Es para mí O sea Una pregunta Es un tema desarrollado Bueno, yo las quiero un montón Yo voy a hacer un comentario De las amigas inmigrantes Y vamos a ir adelante Porque ella no va a poder opinar Yo digo Las amigas inmigrantes Son esas amigas Estás sola Te une la desesperación El casting El casting es mucho más flojito de papeles De hecho Una de ellas La Bessi Le dije la Bessi Porque ella era mi vecina Y yo la escuché hablar Venezolano en el ascensor Y yo Tú eres venezolana, ¿verdad? Y casi Claro, en esa época No había tantos venezolanos Como ahorita En el mundo Pero fue así de una Ay, sí Entonces hicimos amigas de una Y se quedó la Bessi Para siempre Eso pasó como 15 años Ay, mira Tomás Pero digo Generalmente Son como familia adquirida Pero la exigencia es bajita Igual Yo tengo amigas Muy hermosas En inmigración De hecho Acá está la hermana De una de mis Más queridas amigas De la inmigración Que son la Ferri Así que bueno No vamos a seguir desarrollando Porque no tenemos Tanta temática Vamos a hacer un poquitito así Bueno, pero A verdad, ¿qué más? ¿Qué otro tema hay ahí? ¿Yo soy la secretaria? Sí, bueno Si querés yo la uso Está como más cercante Escuchá Escuchate este tema La primera vez Ok 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 Yo creo que esto ¿Lo conté o no lo conté En el podcast? ¿O no lo hablamos? No Bueno, yo voy Voy yo primero Y te doy tiempo Porque lo mío Es bastante pintoresco Yo tuve mi primera vez Ajá Con el No, con el gancho no Me encanta que hay gente Que de verdad es fan De nuestro podcast Me amo esto Amo esto No fue El del gancho no fue Coño, qué buen cuento Vale De verdad El del gancho Para quien no vio ese episodio Yo A mí me gustaba Mi instructor de esquí Y cuando Y cuando terminó la semana De la semana de esquí Él ya no era mi profesor Y se sacó Viste Cuando se sacan La cuestión Se sacan como el look De esquí Y se visten de civil Así es como No es lo mismo Eras más sexy antes Claro Eras más sexy Arriba de la montaña Arriba de la montaña Y bueno En el momento que estábamos Bailando Sí Yo En una discoteca Boliche Yo Él me dijo I like you Porque era austríaco Ah verdad Es importante I like you Y yo lo miré Y dije You too Y En ese momento Me acerqué Porque pensé Que venía a beso Y el austríaco Agarró la mano Y me hizo Así La gancho En la parte baja Y yo lo miré Sorprendida No sabía si reírme O llorar Dije No sé si me va a ser Un papá Nicolás O no sé Cómo es la historia Y bailé para atrás Oye Mira En tu país Eso se hace Normalmente Es algo normal Es muy austríaco Es muy austríaco Para quienes vieron Ese episodio Pero acá tenemos Gente en vivo Que tal vez No vio esa historia Bueno Mi primera vez Estamos bien de tiempo Porque ahí me están Estamos llegando A los 30 minutos Pero seguimos Avisan Perfecto Mi primera vez Yo era una chica Muy Bueno Virginal Claramente Y me fui a New York ¿Tu primera vez fue a New York? Manhattan Oh my God Love it No Porque yo soy una tipa Muy vieja De mundo Ella tiene unos cuentos De mundo Me enganché Porque yo Vos sabés Todo el mundo acá Bueno Todo el mundo no Yo me di mi primer beso A los 18 años Eso lo contamos En el podcast También Me gusta Porque cada vez Que lo digo Se pone el tono De velorio Siempre Es un poco tarde Es un poco tarde Pobre señora Bueno Yo me cobré Un recto activo Y no dejé Títeres Con cabeza Una cosa de loco Pero bueno Estaba en Manhattan En Manhattan Voy a hacerlo rapidito Al pie Yo me quería ir a estudiar Al estudio El East Strasburg Studio Yo siento que te lo conté Quería estudiar en el video Sí, claro El East Strasburg es Pero no había plata En casa Entonces yo me conseguí Unas entrevistas de trabajo Ajá Creyendo que me iban a pagar Los papeles Para Para vivir en Estados Unidos Para ser actriz En Estados Unidos Claro Y yo fui a entrevista De secretaria ejecutiva Entonces yo creía Que me iban a pagar Ok Tenía 19 Digamos que te ibas Para otro cargo Ok Tenía 19 años Y me quedé En el YMCA El hotel ese Que vos ¿No saben esto? Son hoteles Como estudiantiles Ajá Que compartís baños Ajá Tipos hostales Exacto Pero el YMCA Quedaba enfrente Del Central Park Ah, mira Una cosa Una cosa que yo no sé Si ya existe Porque vos pasabas A una cuadra Y decían Apartments Desde 9 millones de dólares Para arriba O sea Y yo estaba Qué raro que quedé Ahí en verdad Tú ahí compartiendo Ahí con un carajo Súper pelabola Al baño Y de repente Bueno, pero están En el Central Park Y this is the Beatles And all that Exacto Pero ahí estaba Y yo fui a un cibercafé ¿Se acuerdan de los cibercafés? ¿Se acuerdan Cuando uno iba Tiquitiquitiquit Hotmail Yo todavía tengo Hotmail ICQ Yo todavía tengo Hotmail No, tuvieron ICQ Ah, te acordás Ese fue mi primer chat Ay, con quién Después ya me vas a contar Bien Y ahí lo conocí A un actor Que se llamaba Kevin Y que Kevin Kevin Durante el día Trabajaba Nada Como camarero Manager Del cibercafé Y a mí esa cosa De que él fuera actor Y viviera en Manhattan Y él no sabía Pero ya la mitad Del trabajo estaba hecha Andaba buscando a quién Entregarle la florcita Y me venía bárbaro Y bueno Y me invitó a salir Y tipo todo Tipo grupo Nada Como hippie Y actores De Manhattan Y bueno Una cosa llegó a la otra ¿Y? Y en el cuartito De YMCA Compartiendo cuerpo No No Yo me había alquilado El individual Compartía baño Nada más Igual Lo vamos a decir De verdad Raro La primera vez Es raro Obvio Es raro No sabes muy bien Mi tema con la primera vez Es que por culpa Ana Isabel Mi hermana Dale Ana pero vení Y sentate Oh todo bien Todo bien Porque es chévere Tener una hermana mayor Que te vaya diciendo Cómo va a ser Tu próximo paso A seguir Ella no sabe Qué vas a decir Me parece Tiene cara de No sé qué va a decir No Ella Ella en algún momento ¿Ves? Las cosas que marcan la vida Para mí Para ti no Porque tú no tienes ni idea Pero ella Ella tenía un novio Las dos Como que Toda la historia de hoy Es Ana tenía un novio Boludo ¿Cuántos novios tuviste Chabona? Muchos Muchos ¿Tenés cuatro hijos de verdad? No pero no Es cada uno Con un hombre distinto ¿Es verdad? Más o menos Pero bueno Esa es la que debería Tener un podcast Mira Ella tenía un novio Que tenía como Cinco años Con el carajo Se empató Que sí A los quince Una gente Con relaciones duraderas Muy bien Y yo también Tenía un novio Que tenía ya tiempo con él Y en algún momento Salió el tema Me pongo a hablar con ella Obviamente en esa época Como que los papás No hablaban con sus hijos De eso Hay que hablarlo Chicos Todo mal ¿Verdad? Tienen que hablarlo O sea No puede ser Que la persona Más adulta Que habló conmigo De eso Fue Ana Isabel Que me llevaba Año y medio ¿Entiendes? No puede ser Entonces Bueno sí Había confianza Y tal Pero ¿Sabes lo que me dijo? Ana Ella me dijo Este Bueno tú todavía No Ok Este Para que sepas La primera vez Duele horrible A mí esa frase Se me marcó Horrible Para siempre Y duele Si es verdad Ana A mí me parece Como que se preparara Porque en aquel momento Nadie te da un lubricante De verdad Esto yo lo voy a decir En vivo ¿Verdad? ¿Cuándo se ha necesito? Debería venir con un kit ¿Sabes? El condón El lubricante Porque las posibilidades No sé qué más Esto es un podcast Y acá en YouTube Uno puede decir Lo que se le cante Instrucciones Instrucciones también Y una frase que diga Todo va a estar bien Todo lo que sientas ahorita Está bien Pero escúchame Que yo te digo una cosa Vamos a hablar Acá Mira lo que iba a hacer Me iba a tomar el micrófono Uno Se le cayó el teléfono a Martita No Uno La verdad Es que En ese momento Las posibilidades De que vos estés Lubricada Son bajas Porque estás nerviosa Porque es la primera vez Porque Ay, qué nervio Estás como Tensita No es que No, eso es película Es película Erótica Vos estás tipo Entonces Ay, bueno ¿Cómo será? Sé que tengo que abrir las piernas No sé mucho más Qué horror Te aseguro Te aseguro Que en uno En ese momento El menos miedo Que uno tiene Es el peo totonal O sea Yo entiendo Que eso es un miedo Hoy en día Pero en ese momento Uno ni idea Que eso existe Eso puede Eso puede pasar A vos te contaron Te metieron Ah, tu hermana Te dijo eso No, no, no Tengo que abrir las piernas Porque ella quería apretar Basta No, no Ella me abrió un tema Que yo no sé Si nos vamos al pasto Tal vez nos vamos al pasto Bueno, que sea lo que Dios quiera Escuchame una cosa Esta cosa de que hay que apretar ¿Qué término? Esta cosa Imagínate ella Con toda la situación De los nervios Tratando de apretar Ahí para que no le salga algo Todo lo contrario Además Lo que menos tienes que hacer Ahí es apretar Más doloroso Claro Entonces tendría que existir El lubricante Tu primera vez Estoy tirando una idea De marketing Impresionante Bueno Acá está Ana Isabel Lubricante Primera vez By mal dormida Lo vendemos ¿Sabes qué? Claro Pero traca, traca, traca Como loco Bien, vamos a seguir A ver Me encanta esto Ya va Yo iba a elegir el siguiente Ah, perdón Disculpe Sí, porque tú te sentiste secretaria Ok Voy Yo me los guardé Para que no aparezca Compañeros de viaje O especialmente Extraños En un vuelo Esto es un buen título Para Ay, siento que tengo que Voy a inventar Tengamos que inventar Coño, tienes dos temas ahí Compañero de viaje No es lo mismo Que extraño en un vuelo Pero a mí me hubiese gustado Que tener un extraño En un vuelo Ay ¿Nunca te pasó? ¿Qué? La última vez La última vez que viajé Me tocó un tipo Que estaba bueno al lado Por primera vez en la historia Ok Por primera vez Porque siempre te toca Viste Una señora Una señora Que te quiere contar La historia de su vida Te dice Miren la foto de los nietos Viste O sea Pero esta vez Me Sí No me miró en todo el vuelo Una cosa que yo decía Pará Tipo Viste No es que yo quisiera algo ¿Entendés? Pero como que quería Tipo Bueno, hola ¿Qué tal? ¿De dónde son? No me miró En todo el vuelo Y yo tipo Permiso No sé si hablaba español O date una idea Tipo Excuse me Permiso Para ir al baño Y tipo El pibe Nada Yo creo que yo siempre estoy en ese mood En un vuelo Lamentablemente No le hablas a nadie Yo en general No soy así en la vida Yo en la vida estoy que Pero en un avión En un avión Estoy que O sea Soy la cara más amarga De hecho me pasó hace nada Que estaba viajando sola Y un señor al lado Me empezó a sacar conversación Pero conversación tipo Ay, qué bueno que este vuelo No se ha movido nada ¿Verdad? Charla de ascensor Pues charla de ascensor No, charla de ascensor no No, no me hables tanto Pero si está bueno Bueno Por lo menos una charlita No tuve Compañero de viaje No vamos a detallar No tengo mucho compañero de viaje Agarra otro Yo tengo compañeras de viaje Pero esto lo conté en un episodio ¿No lo conté en un episodio? Que viajé con dos amigas De mochilera Claro que sí Sí, lo contaste No, no Aparte estos temas Los tenemos que sacar Como si fuera fafú Porque mirá toda la cantidad De temas que tenemos ¿Qué fafú? Fasfú O sea, yo pensé que fafú Era un término Tipo argentino Un chiste interno en Argentina No, como si fuera fafú Me quise hacer Me quise hacer tipo Acento malandro Fafú No vale, fafú Me encantó Me encantó, me encantó fafú Hachac fafú Fafú Tu primer beso Estamos muy primer No, primer beso no Ya lo hablamos en un episodio Es verdad Yo no conté en mi primer Solamente le trolí a mi hermana No, bueno, sí dije Que era mi novio de toda la vida Que teníamos ya como Años juntos No, como dos Dos o tres años Pobre pibe Y esa, no, pero hacíamos cosas Dos años No, pero sí hacíamos Viste que lo del tema de la virginidad Era un divague Era un invento Vos te habías Viste, era Ya te habían Te habían explorado Por todo el cuerpo Pero no, todavía soy virgen No, pero o sea La virginidad Dale Dale No, pero yo tenía el trauma O sea, la vaina que me dijo Ana Entonces era como que Lo voy a alargar Yo voy a alargar este dolor Lo más que pueda Esto, o sea Hasta que un día, coño Me dio hasta paja O sea, no puede ser Que tenemos tanto tiempo Y ya tengo 18 años 19, no sé Así 19 Yo también Las 12 en las 19 No, pero mi primer beso Fue a las 16 Ah, me querés No, no es nada No, a las 15 Bueno, X Este Entonces Pasó Y al final Yo O sea, no De verdad No me dolió Creo que ni me dolió O sea, fue como que Ah, yo tenía la barra Del dolor tan arriba O sea, es cuando Tienes unas expectativas Chimbas en tu cabeza Que dices Todo el dolor horrible Y de repente Es como cuando te van a poner Un inyección ¿Qué querés? Y mira, no fue tanto No fue tanto Claro, tampoco fue Que bueno es el sexo No, no La primera vez Uno dice Tanta gente La primera vez Tanta gente hace esto ¿Por qué? Sí Hasta que después Le agarrás como el término Vamos Ah, perdón Porque uno rosado Sus inicios En el stand-up Ya hablamos de eso también Es gente que no ve el podcast, chicos Bueno Sí, lo hablamos un poquito Sí, hablábamos De cómo empezamos la comedia Vamos a empezar a seleccionar Ira ¿Qué tenés vos? Cocinar Pero es que esto también No lo hablamos ¿Qué? Cocinar Y lavar platos Todos los días Hasta el fin de tus días No, ya hablamos Odiamos la vida doméstica Sí, se hizo viral ese clip Ay, lo dejaste caer No, se hizo viral ese clip No, pero me da risa Cuando se hace viral un clip Que todos los O sea Que se hace viral Al principio Todo es ah, buenísimo Y los siguientes comentarios Cuando se hace viral un clip Son todos haters Sí, gente que te odia Pero una locura Es como que les da mechera Que se haga viral eso En la vida doméstica Se hizo viral A través de una oyente De maldormidas Que subió el video Y tiene más views No, pero el de nosotros también Tiene más views Que el nuestro No, el nuestro tiene Dos billones de views Ay Y tiene un poco De haters ahora Por tu culpa Por no querer la vida doméstica Esa es ella A mí me encanta La vida doméstica Vamos a seguir Vamos a seguir A ver Amo lavar platos Para esto está raro ¿Qué significa? Mi querido en los comentarios A mí me encanta Lavar platos O sea, debe ser Que a ti te gusta Andar cochina por tu casa La gente que dice No, no, bueno La verdad Honestamente Si fuimos vivieras sola ¿Qué vivirías? ¿En un mugrero? La verdad O sea, tú no te quieres O sea, tú no Esos son los comentarios Te lo juro ¿Qué quieres vivir? ¿Como una chancha? No me gusta Y quiero que lo haga otro ¿Ok? No me gusta Igual lo tienes que hacer Y lo haces Irritables Hay alguien que dice irritables No sé si está irritada Si nosotros estamos irritables Desconozco Mira esto Esto está interesante A ver, dale ¿En qué momento De una introspección Paras y dices Mierda, estoy loca? ¿Verdad? Total Es que siento La frase mierda estoy loca La pienso mucho O sea Estás tirada Pero vos que decís ¿Cómo es el momento de introspección? Estás tirada en la cama Y decís Mierda No, cuando tu mente Te lleva O sea, empiezas O a pensar locuras ¿Pensás locuras? Yo tengo Yo pienso mucha locura Cuando despegue al avión Nunca quise tocar este tema ¿Te da miedo los aviones? No quiero tocarlo tanto igual Pero yo sí quiero Que lo toques O sea, porque Mucho La paso muy mal ¿Mucho? Muy mal Muy mal ¿Te drogas? No, todavía no No, porque hay gente que No, y aparte No lo quiero hablar mucho No lo quiero hablar mucho Porque mañana me subo Para ir a los roques A los roques Basta, cállate Ya sé que la avioneta Se ta, 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 ta Ya lo sé Me lo contaron Lo estoy digiriendo Pero no es tan grave Y le dije a Andreina Dame Así, dame droga Le dije Empastillame Me dijo No, viste que ella me re No Si entre que te lo doy Te pega Y luego te tengo que bajar del avión Y yo a ti no te puedo bajar del avión Porque estás muy pesada Eso me dijo mi productora Está bien Es una buena razón Para que no se drogue Entonces Ese momento yo pienso Un montón de locuras Y cada vez que me subo al avión Es re terrible Lo llamo a Sebastián Le digo Está por despegar Mi amor Te quiero decir A mí no me va a pasar nada Pero si me pasa algo Esta es la charla que tenemos ¿En serio? Le digo Si te querés volver a enamorar Enamorate Y él me dice No, yo no quiero lo mismo Si pasa al revés Yo no quiero lo mismo Le digo ¡Qué hijo de puta! Le digo Volvés a enamorar Pero con los chicos Cuidá a los chicos mucho Esta es la charla Cada vez Cada vez Cuidá mucho a los chicos Y sé cómo soy yo con los chicos No como vos Sé cariñoso Le digo Y todo Y por supuesto Que la primera vez Creo que le impacté Ahora ya vamos por el vuelo 15 Me dice Sí, sí Dale, dale Dale, sí, sí Me agarra, boluda A mí, mira lo que No, a mí no me da miedo ¿Qué me da miedo? Si yo llego a ver A las hermosas Angustiadas Ahí me da miedo Ese es como mi termómetro Pero yo el otro día Me monté en un avión Que, o sea Se movió Pero fue como un momento Fue como que Yo sentí que el piloto Se quedó dormido O sea, es como que ¡Mierda! Y ese O sea, eso fue lo que sentí Que el avión hizo Y que La gente pegó Gritos Y yo dije ¿Se pueden calmar? Por favor Yo empecé a calmar a la gente Pero arrecha Tipo, ya ¿Pero qué? ¿Se cayó? No Entonces Y es como que yo Hasta, o sea Amo que seas La que se hincha Las pelotas en el vuelo Se pueden calmar todos, loco Estamos bien Estamos bien Cayó la máscara No cayó Pero en qué dices Que me saca la conversación Me dio agarrón Pero y no me toques No me toques Señor Ajá Eso también lo pienso Miro al de al lado Y digo Mira si Si la quedo con este Como tipo Como que digo Lo que pasa es que Uno vio mucha película De avión Sí Entonces que si vive En la otra La que Lost Claro Entonces una gente Dígame el pobre Tom Hanks ¿Qué pasa? Que se sacó una Mi mayor miedo Sácame una muela En una isla yo sola Ahí Oye Se me había No es el avión Sácame la muela yo sola ¿Entiendes? Vamos a seguir Vamos a seguir ¿Qué teníamos? Pará Ya vamos 40 minutos Esto En breve Vamos a tener Un cierre de episodio Donde ustedes van a participar No acá arriba Pero vayan pensando Porque Bueno Vayan pensando Y les digo ¿Qué? No fue como No, no Bueno, no sé Quise, quise, quise La gente que mira Que tengo que pensar Ok, pongo cara De que estoy pensando Eh, sexo tántrico ¿Qué? Ah, tántrico Es como Que aguantas, aguantas, aguantas Aguantas, aguantas Aguantas, aguantas Eh, no Ya, Fafa ¿Qué es eso? Sexo tántrico Claro, pero el del ¿Eh? ¿Cómo conexión? Ah, no te tocas Y qué, como que hacen telepatía Para ver qué Fafa, tú has hecho eso No, no Chicos Chicos, yo quiero grabar a Fafa En este momento Que lo voy a Lo voy a mostrar Fafa hace Y me dice Es tener sexo Tiene una cara Es tener sexo Sin tocar Sigue así Claramente lo haces ¿Lo has hecho, Fafa? Nunca No, porque te gustaba Mucha tocadera No, pero yo Sting no era el que tenía Sexo tántrico Yo pensé que eran los taoístas ¿Sabes? El tao Del amor Y todo eso Que el hombre no puede acabar ¿El hombre no puede acabar? No, porque se le va la energía por ahí Yo tuve uno así La primera vez que yo hice Pero, ay, ¿tú qué? Y ya No, no No hace falta Yo ¿Qué? Locuebola O sea, bueno No no funcionaba El tipo se ocupaba De que vos sí Sí Y cuando ya Entonces Bueno, bueno Bueno, listo Entonces había que decir Esto se terminó ¿Por qué? Si no Como yo sé Que se terminó Es como el cierre De la peli Papá, papá, papá Ah, bueno Ya está, se terminó ¿Dónde está el lucradito? ¿Dónde está el lucradito? O sea, como yo sé Que se está terminando Chicos Si yo no veo La cascada de fluidos Yo no sé Que esto se terminó Obvio O sea Papito, seguía No, y aparte Si no quiere acabar Aparte Ni siquiera era un carajo Que tenía burda de energía ¿Sabes? O sea, tú me dices Bueno, estoy ahorrando una herida ¿Pero qué energía, coño? No, yo hago sentos tándrico Para conservar la energía Viste, pero soy un tipo Muy energético Ya lloré Ay No, vale, de verdad Ajá, pero ¿qué era Lo que estábamos hablando? No, acá dice Yo sí quiero que hablen De la menopausia Es que todavía no llegamos A la menopausia La vejez y la menopausia Es un tema Pero todavía no llegamos Pero y vejez No es igual a la menopausia Tampoco, coño No, claro ¿Verdad? No, ¿cómo? Yo voy seleccionando Con todo respeto ¿Cómo planear una boda? No sé, no Yo ya nos casamos Ni idea ¿Quién se va a casar? ¿Alguien que se va a casar acá? ¿Que quiere? Sí ¿Quién? No No, bueno Ah, o sea, usted lanza Esos temas así como Pa' ver Pa' ver, ¿qué sale? Polar o Quilmes Quilmes es la marca De cerveza argentina Polar Polar Pero no por ser Ay, porque se ven en el estén No, Polar No, yo por Lorenzo 100% por Lorenzo Uy, este es Chicos, al fin Mirá que interesante ¿Qué? ¿Qué? Te encuentras a tu vecino Con la amante En una playa ¿Qué harías? Nada La loco ¿Qué vas a hacer? Fijo demencia Eso no es pedo mío A tu vecino con la amante ¿Qué vas a hacer? No, lo que sí haría No diría nada Pero lo re saludo Eh, va a ver, sí Eso sí, eso sí ¡Salud, hermano! 100% haría eso Bien, ¿eh? Coño, viste que hay un pedo Con la tubería Lo abro contigo O llamo a tu mujer Bien Sí, sí, sí Estamos, estamos, estamos Ya vamos redondeando la idea Quedan dos acá Eh, producción Vos tenés una Ah, ya Voy a leer uno ¿Quién fuiste en secundaria? Me re gusta esta pregunta ¿Quién fuiste en secundaria? ¿Quién fuiste? Tú sabes que yo he hablado esto Con mis amigos de secundaria ¿Quién fuiste? Porque, o sea, me llama la atención Por ejemplo, los que se dedican a la comedia No siempre fueron los cómicos del salón De hecho, lo común es que no lo hayan sido nunca Y que de repente quieren hacer comedia En mi caso, yo era como un híbrido O sea, yo sí la pasaba imitando al profesor Ah, ok Sí, sí, yo era esa Ok Pero no era tipo Ay, soy la más popular O sea, no, normal Pero yo era jodedorcita Jodedorcita, no a nivel Eh, mi hermana que la votaban acá a rato Y todo eso, o sea Y a seguir dándole a Ana Isabel No, pero Ana sí era la popular en verdad Ana Isabel era demasiado popular Ana Isabel tiene actitudes Soy popu todavía Ella es la popular todavía Todavía es popular Claro Entonces, era como Eh, no, no O sea, pero sí mucha gente que me ve ahorita Me dice, claro, tú en el colegio eras así Como que no les sorprende que me haya dedicado a la comedia Mis amigos, pues La gente que estudié conmigo O sea Yo fui tímida Un poco nerd Y después Destape y La Graciosa La Graciosa la que hizo el discurso de fin de año Ah, pero en secundaria En secundaria Sí Ah, pero te volviste la popular entonces Pero no era un popular popular Era como un popular del humor No la popular de tipo Claro No, sí, tipo Divina No Era tipo Eh, algo Chiste Pero hice el discurso de fin de año Coño, pero hiciste el discurso Eso es arrechísimo Y bueno, fue muy hermoso Eh, ¿qué dice acá? Ah, dice Eh, fue sin querer Fue sin querer Como un fue sin querer de Coño ¿Cuál fue tu fue sin querer del último tiempo? Fue sin querer No sé Un sin querer de O sea, la cagaste Pero sin querer Tú tienes un sin querer Siento como que me tendría que asistir La creatividad en este momento Y no está llegando el agua al tanque Yo también, agarro otro rápido Último No, ya lo leímos a ese Ya estamos Ahora vamos a cerrar El episodio del día de la fecha ¿Ya estamos? ¿Vas a seguir sacando todo? ¿Tú leíste todo esto? Acabo de ordenar Acabo de ordenar esto Ay, perdón Acabo de guardar Mientras vos hablabas Yo estaba diciendo Pues sin querer No, si sos una cosa Sos repentista No, pero ya lo dijeron por ahí Yo me copié No, porque Sabes que no me gusta ordenar esto En cámara se ve medio Desadonadito Ah, eres ordenada tú No, en cámara Gracias, eh Gracias a vos Así que mientras La idea para que vaya pensando Porque yo sé que como recién Vaya pensando Tú piensa Tú piensa ¿Quién va a tener ganas De hacernos una pregunta? O sea, yo sé que Para ustedes Para la gente común Como ustedes Estar cerca de celebrities Como nosotras Nada, es súper fuerte Shaquille, hay que Y bueno, tal vez están nerviosos Tal vez nos quieren preguntar Cómo es vivir Cómo vivimos nosotras Que bueno Cómo es ser nosotras Bueno, no sé Lo que les vibre De verse con gente muy famosa A ver, a ver, ¿quién tiene ganas De preguntarnos algo? Que quiera saber algo Cada una tiene su show Por separado Sí ¿A pesar de un show Usted no? Ajá Buena pregunta Porque Mira, sí Justamente Justamente En este momento ¿Verdad? De nuestra vida En la que cada uno Tiene su show Pero bueno Yo acabo de despedir Mi último show Iba a decir A vaina Mejor que la original Gracias ¿Ves por qué me toca Tomar las pastillas Estas de Gina? Este Pero sí Entonces nos pusimos A hablar un dique Pero ya va ¿Por qué no Hacemos un show? Vamos, esto es Con el carácter exclusivo Exclusivo Sí, claro Ya La Susi Y la Marta Mirna Se vienen a Miami Van a empezar los ensayos Y prontito Vamos a tener un show Juntas Que va a estar espectacular Ya lo estamos escribiendo Qué emoción Va a ser un show De comedia Pues somos muy graciosas Pero va a estar Va a estar muy bueno Ahí vamos Gracias por preguntar eso Va a tener un poco De todo además Porque hay algo Que me encanta Y es de las cosas Que más amo De trabajar con Clara Yo tenía mucho tiempo Queriendo una dupla Femenina Es difícil Conseguir una dupla Femenina En comedia Porque Primero No hay muchas mujeres Que se dedican A la comedia Y Este Pero O sea Para mí este podcast Ha sido sabrosísimo Poder Y No Veros Mi comadre Pues ella Como mi hermana ¿Por qué metes? ¿Por qué me atraes A la Verón? Qué feo Mira que O sea Con la Verón No te fue bien No Pero Tiene su podcast Desde hace años Que es de Atoque Y bueno ¿Por qué? Entonces Porque ella tenía algo Entonces me elegiste a mí ¿Cómo vas a saber bien de esta? No Entonces Hubo demasiada química Aquí Desde que nos conocimos Y un día dijimos Como que coño ¿Por qué no hacemos un podcast? Y Trabajar con Clara Ulrich Que Ya la ven O sea Lo graciosa que es Pero en Tarima es una locura Es una locura Y Todo lo que vamos a hacer Con este show Porque además No solo es stand-up Que las dos hacemos stand-up Sino además tenemos Bueno Muchas herramientas Somos chicas Somos chicas con mucho recurso Artístico No Se viene Impro Se viene No quiero hacer spoiler Pero se vienen muchas cosas Que no tienen No solamente que ver con la comedia Coming soon Gracias por la pregunta ¿Cuándo vuelve Clara a Venezuela? ¿Cuándo vuelve Clara a Venezuela? Mira Me tengo que recuperar Como tres meses El problema es que Hay que hacer algo Porque cada vez que viene Como que pierde años de vida Porque la pierde No Todo lo contrario Los gano Mamita ¿Sabes qué? Mira Estoy medio quemada de la voz Pero tengo una alegría Obvio Eso es sumar todo Todo Bueno Vas a venir pronto Porque yo voy a Miami Ahorita en un mes Y vamos a seguir trabajando En este show Y nos van a ver girando Por el mundo muchachos ¡Ay ya! Bueno para nosotros es muy especial Este fue el primer Digo si Tanto de primeras veces Primeros besos Primero Este fue nuestro primer episodio en vivo Ustedes La verdad que esto no se va a volver a repetir Digo habrá otros Pero nunca va a ser el primero Y la verdad que fue una energía hermosa Hay gente muy querida acá Hay gente que no conocemos Pero que definitivamente Está enganchada con el podcast Y para nosotros este proyecto Es hermoso Y yo ya que ella dijo algo muy lindo de mí Le voy a devolver la flor No Es difícil encontrar Una colega Que sea generosa Que no se sienta Amenazada Nosotros creemos en sumar Ale es una tipa además de Muy muy talentosa Muy generosa Nos divertimos mucho Y yo creo que eso se ve en el podcast Hay gente que acá vino Que yo no sé si ve el podcast Porque hay gente querida Que apareció Que quería vernos Que yo qué sé Si después de esto no ven el podcast Se pudre el rancho Suscríbanse por favor Suscríbanse al canal Estamos muy contentas Este fue el primer episodio En vivo de Maldorfiza Gracias muchachos